Buenos días estudiantes de séptimo de básica. Continuando con nuestra materia de proyectos, vamos a realizar la siguiente puntada, que es el punto cadena. Vamos a ubicarnos en la puntada anterior y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro cuadritos. Por detrás de la costura vamos a pasar el hilo y la aguja. Y vamos ahora a volver a ingresar la aguja por donde sacamos el hilo. Vamos a contar por detrás uno, dos, tres cuadritos y sacamos la aguja hasta la mitad. Y vamos a coger el hilo y le vamos a pasar por detrás de la aguja hacia la derecha y formamos la primera cadena. Vamos a formar otra cadena, pasamos la aguja por la mitad de la cadena, contamos tres cuadritos por detrás de la costura y sacamos la aguja. Pasamos otra vez el hilo por detrás de la aguja hacia la derecha y formamos la siguiente cadena. Y así vamos a seguir formando las cadenas, contando tres cuadritos, sacando la aguja y pasando el hilo hacia la derecha por detrás de la aguja. En esta puntada vamos a igual, a coser los cuatro lados de la costura. Nos vemos la siguiente clase.